Amigos, qué contento estoy de teneros como compañeros en mi safari. Aquí, en esta cinta que estáis escuchando, están todas las emociones de muchos años, de miles de horas. He calculado que de tres mil a cuatro mil horas de observación de los animales salvajes en África. Qué oportunidad ahora mismo de que podáis entrar dentro de los secretos de la fauna africana gracias a mi relato. Os conté la vida del león y ahora quiero deciros algo acerca del leopardo. Lo primero que me gustaría haceros notar es que el leopardo es muy bonito. Yo no sé si algún miembro de vuestra familia o alguna señora de vuestro barrio muy elegante y rica tiene un abrigo de leopardo. Si os tropezáis con ella, mirad el abrigo con detenimiento. Qué bonito. Un fondo de color de oro. En algunos ejemplares pálidos, un amarillo claro. Y luego una serie de manchas y de dibujos negros. Qué capricho el de leopardo. Y qué mala suerte. Porque resulta que como a las señoras de la especie humana las gusta tanto tener un abrigo de piel de leopardo, dicen los naturalistas, que estamos acabando con los leopardos en el mundo. Después de mirar muy bien esos colores preciosos de la piel, para que os hagáis cargo de la belleza de este animal, de este enorme gato. Si tenéis oportunidad, decidle a la señora de mi parte que no se vuelva a comprar otro abrigo. Un abrigo de paño o de piel sintética o de visón que se crían en granjas cumple el mismo efecto. Pero vamos a olvidarnos un poco de estas cosas que tanto nos hacen sufrir a los amantes de los animales. Porque estamos en África. Viajamos de nuevo en nuestro viejo vehículo de todo terreno con el amigo Wana Kaloloi. El bacamba es pequeño. Tiene los ojos negros. Le brillan como si fueran de antracita. Las manos minúsculas, pero fuertes, musculadas. Él mira en todas las direcciones y es capaz de descubrir cualquier cosa. Hasta un leopardo. Y ahora, llamo vuestra atención respecto a lo que os acababa de decir del abrigo bonito de la señora importante. El leopardo es así de precioso, no para llamar la atención, como la señora que lo lleva por la calle para decir a todo el mundo que es muy elegante y muy rica, sino para que no se le vea. No se puede concebir un conjunto de colores, no se puede concebir un esquema cromático, como diría un etólogo, que es un científico que se ocupa de estudiar el comportamiento animal. Como la piel de un leopardo, para pasar inadvertida en ese juego de luces y de sombras que hay entre las hierbas, entre los arbustos y los árboles de las sabanas y los bosques de África. Nosotros ahora, Caloloy y yo, estamos metidos en un bosque galería. Mirad, en las sabanas de África, que son como un inmenso campo de trigo español, de la meseta, donde por desgracia hay también tan pocos árboles, solo que en lugar de ser trigo, esa gramínea es hierba, pero que alcanza una altura de un metro y pico, hay algunos ríos y únicamente en torno a estos ríos crecen los árboles. Los árboles forman verdaderas bóvedas, por eso los botánicos les dan el nombre de bosques galería. Caloloy y yo y vosotros estamos viajando ahora por el interior de un bosque galería. ¿Sabéis lo que buscamos? El leopardo. Hemos visto al pasar una manada de elefantes. ¡Qué bonitos, qué impresionantes! Estaban rompiendo con sus trompas las ramas de las acacias. Ahora hay una hembra que está barritando. Vamos a escuchar un poco a los alfantes. Son los mamíferos más grandes del planeta. Seis mil kilos los machos. Ya se quedan atrás los gigantes. ¿Qué es lo que mira Caloloy, amigo Félix? Porque estáis buscando al leopardo, pero Caloloy va mirando al cielo. Es que los leopardos en África vuelan. No. Los leopardos en todas las sabanas pasan el día entero subidos en los árboles, durmiendo, para ellos también como para los leones la noche es el día, en la alta rama de una acacia. ¿Por qué? Amigo mío, porque si estuvieran en el suelo se les comerían sus primos los leones. Los leopardos son depredadores, pero no súper depredadores como los leones, que no sólo cazan mamíferos herbívoros, sino que también matan a los grandes carnívoros como los propios leopardos. Y no hay cosa más difícil en el mundo que descubrir un leopardo en la rama de una acacia. Estas acacias del Serengeti africano, en la República de Tanzania, tienen un color en la corteza que de alguna manera se parece también a la piel del leopardo. Pero si es que la piel del leopardo se parece a todo, a todo lo que es natural. Amigos míos, por eso es tan bonito. Un leopardo tumbado sobre la rama horizontal de una acacia es como un enorme nudo. Entonces, ¿cómo lo va a encontrar Caloloy con sus ojos de antracita que todo lo perforan? Caloloy busca la cola del leopardo. Cuando un leopardo duerme, la cola pende vertical hacia el suelo. Como un bonito bastón forrado con piel de leopardo. Y en todas las acacias de África, que son muchos cientos de millones, no hay una sola rama totalmente vertical cayendo hacia el suelo. Cuando Caloloy encuentre esa falsa rama, sabrá que encima de ella está el leopardo. Encima de ella está Guana Chuy, que es como se llama leopardo en su aguil, la lengua franca de África Oriental, el señor leopardo. Llegamos junto al tronco de una acacia enorme. Caloloy se ha quedado como de piedra. Yo diría que se ha quedado como un bloque de basalto, de negro basalto. Con el rabillo del ojo me está mirando. No mueve ni un ápice sus facciones. Entreabre los labios y me dice... ¡Chum! Miro hacia arriba y de pronto encuentro la cola peluda del leopardo. Subo lentamente con los ojos, como en un primer plano de mi cámara de cine, siguiendo la cola, la cola, la cola del leopardo. Y de pronto choco con los ojos más bonitos del mundo. Dos ojos grandes, inmensos, verdes, transparentes, profundos. Los ojos de Chuy. El leopardo está a unos ocho metros de nosotros. En un ángulo de 45 grados. Podría saltar en una décima de segundo y despedazarnos. El leopardo es el más rápido y el más eficiente de todos los depredadores terrestres. Me quedo yo, amigos, verdaderamente petrificado también. Tengo medio cuerpo fuera por una especie de tronera que tienen todos los vehículos africanos. He puesto la mano sobre el techo para, de alguna manera, sujetar mi cuerpo que tiembla entre la emoción. Y no me doy cuenta de que me estoy quemando. Lo notaría después. A ocho metros de mí. Dos ojos fríos, misteriosos, eternos, que me están taladrando. Y mirando los ojos de Chuy. Ahora sí que la piel del leopardo cumple su misión. Mirando esos ojos. Me acuerdo yo de una de las más dramáticas aventuras de mi vida. Fue lejos de Tanzania. En una república que se llama Uganda. Lo habréis leído en los periódicos o lo habréis oído en la radio o en la televisión. Allí impera un general que se llama Amin Dadá. Uganda hace ocho años. Tenía yo un amigo muy bueno. Era moreno. Era un ugandés alto, fuerte, educado. Hablaba muy bien el inglés y el francés. Había estudiado en Europa. Y era el recepcionista de lo que se llama en África un lodge turístico. El Para Lodge. Porque está concretamente cerca de las cataratas de Para en Murchison Falls. En las cataratas de Murchison. Estuve aquella tarde hablando con mi amigo, el recepcionista del Para Lodge. Me estuvo contando muchas cosas. Quería venir un día a España. Sabía que aquí éramos bullfighters, matadores de toros. Él que vivía en una nación tan llena de fieras. De búfalos inmensos, como pequeñas montañas. De leones, de leopardos, de elefantes, de hipopótamos. Sin embargo, me decía que qué valientes debían ser los toleros. Me fui a dormir. En África uno se retira pronto. A las siete es ya de noche. Atravesé la distancia que cubría el pequeño hotel en el que cumplía sus servicios mi amigo con un cierto miedo. Me puse yo a pensar mientras andaba sobre la hierba un tanto reseca. Hierba que bajo mis pisadas hacía un ruido inquietante. Me puse a pensar. Y mira que subiera por aquí un leopardo agazapado. Las pequeñas bombillas prendidas en los búngalos apenas iluminaban siete u ocho metros de terreno. Lo demás era negro. Cuando pasaba entre una y otra zona iluminada por la sombra, sentía esa sensación que seguramente habréis notado vosotros de que algo nos persigue y apretaba sin querer el paso. Si estuviera ahí el leopardo, el matador de grandes monos. En la noche, qué diferencia puede haber entre un gran mono y un hombre desarmado. Un hombre como yo en aquel momento, con un short, con unas zapatillas y sin ni siquiera una pequeña linterna para iluminar mis pasos. Afortunadamente, llegué a mi bungalow. Abrí y cerré la puerta en una décima de segundo, encendí mi lámpara de gas y me precipité en la cama. ¡Qué felicidad, amigos! Finalmente, entre cuatro paredes, mirando unas pequeñas barras metálicas que defienden las ventanas, pensé. Qué difícil debe ser la vida en la selva africana durante la noche. Sí, ya sé que las fieras no atacan casi nunca, que son muy raros los leones y, sobre todo, los leopardos, devoradores de hombres. Pero sin saber por qué, aquella noche me dormí con la sensación de que el leopardo Guanachuy, el terrible gato especializado en la caza de grandes monos, estaba en el campamento. Fuera, gemía el viento en las orillas del Nilo. Pensaba yo que estarían en aquel momento los enormes cocodrilos pescando en las aguas negras. Y sin saber por qué, me dormí leyendo mis notas acerca del leopardo. Un felino típico, perteneciente a la clase de los mamíferos, evidentemente, al orden de los carnívoros. Con una longitud entre la cabeza y el tronco de un metro cincuenta, solamente. Noventa centímetros de la longitud de la cola. Una altura en la cruz de unos setenta centímetros. Poco más que un perro grande de los que podéis tener en vuestra casa. Setenta o ochenta kilos de peso máximo los machos. Las hembras, con cuarenta y cinco o cincuenta kilos. Y sin embargo, este animal bonito, de ojos penetrantes, este animal que está siendo exterminado como consecuencia de que tiene la piel tan bella, es capaz de dar muerte incluso a un gorila macho que pesa ciento ochenta y hasta el límite de los doscientos kilos. ¿Cuáles son las armas? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuáles son los poderes de este gato de la noche? ¿Por qué me dormiría yo, amigos míos, pensando en el leopardo? cuáles son los poderes de este gato y el pintor ¿ emails se fueroninating algún lado? Gracias.